Rafael Inclán hace comentarios sobre Silvia Pinal y lo tachan de imprudente. Soy Alex Esparza y te cuento lo último en Tendencias, aquí en Tendencias Los Chivetes. Rafael Inclán generó una polémica con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas, pues al referirse a la trayectoria de la actriz, Inclán comentó sobre su apariencia en los últimos años y su atractivo durante su juventud, lo que desató crítica en las redes. Yo las últimas imágenes que vi de la señora la vi muy reducida físicamente, por lógica, pues toda su vida de trayectoria fue un elemento muy importante de la vida nacional. Manejó todos los géneros, fue presentadora y actriz. Una mujer no bonita, pero muy atractiva. Qué bueno que le harán homenaje. Las palabras de Inclán provocaron una oleada de comentarios en redes sociales, donde usuarios calificaron sus declaraciones como insensibles e inapropiadas para el contexto. Muchos destacaron la belleza icónica de Silvia Pinal en su juventud y criticaron la forma en la que el actor se expresó sobre ella. Otro comentario señaló, otra vez está imprudente, todos nos dimos cuenta del debilitamiento físico que reflejaba a Silvia Pinal. No tiene caso comentarlo. Si vas al velorio, muestra respeto al dolor de la familia y cállate. Otros usuarios comentaron que el desgastado y reducido era Inclán, y otros simplemente calificaron sus comentarios como una falta de tacto. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de las declaraciones de Rafael? Haznoslo saber en los comentarios y sigue aquí en Tendencias los Chibetes.